¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ya sabéis que muy probablemente la próxima temporada tenga algo que ver con la maldición de Ciudad Onírica, el regreso de Mara Suf y demás, de cualquier modo, vimos en un tráiler que nos mostraron, de hecho una cinemática, en la que veíamos una pirámide en Ciudad Onírica, invertida, o sea, hacia abajo, similar a las que vimos cuando invadieron las destinaciones el año pasado, cuando la oscuridad invadió las destinaciones. Así que es posible que veamos una invasión similar de las pirámides o alguna otra razón por la que se marchen destinaciones. En ese caso, es probable que nos confirmen eso, si se van a ir destinaciones y en ese caso, cuáles serán. Y pues, como os he dicho antes, probablemente las nuevas destinaciones. Además, de la que os he mencionado antes, Viejo Chicago, o la nueva destinación para Reina Bruja, sea cual sea, también es muy probable que regrese otra destinación de Destiny 1, ¿vale? Y por, bueno, ya sabéis, nos dijeron que iban a hacer regresar varias cosas de Destiny 1 y de Destiny 2 también. Os recuerdo que las cosas que se van de Destiny 2 también pueden regresar, ¿vale? Se van al depósito de contenido y todo eso puede regresar. Y, bueno, uno de los objetivos, además de por el espacio del juego, ¿no? Lo lógico, también es para darle un nuevo sentido, ¿vale? Porque tampoco vas a tener tantos planetas que no sirven para nada, ¿vale? Un nuevo jugador va a haber demasiado ahí. Y, pues, sí, creo que así de ese modo, pues, tienen más valor las destinaciones actuales y también cuando regresen las que se vayan. De cualquier modo, dejando ese tema aparte, además de la Reina Bruja y este tipo de cosas, también es de esperar que hablen de temporada 15, quiero decir. Justo cuando termine la presentación comenzará, temporada 15. Os aviso, por cierto, que es probable que haya errores con los servidores. O sea, casi siempre hay errores con este tipo de actualizaciones. Y en este caso que van a añadir crossplay, solamente con crossplay, ¿vale? Además de armas estas y millones de cambios a sandbox, lo que comentamos ayer. Pues, sí, o sea, es probable que hayan errores. Os aviso por adelantado. De cualquier modo, estamos en directo, aquí pasando por este directo, luego por el de Xbox, si es que no nos dejan entrar al juego. Y, si termina todo y aún no podemos entrar al juego, estaremos en Destiny 1. O sea, aquí no nos marchamos. Estaréis, estaréis, al menos no estaréis solos. ¿Vale? En fin, como iba diciendo, pues, probablemente hablen de temporada 15. Ayer pasé por montones de novedades que ya sabemos sobre temporada 15. Si os interesa saber de ellas, pero sí, aún queda que nos hablen sobre el pase de temporada, sobre la historia, sobre las nuevas actividades. Ya veremos. ¿Vale? No me voy a alargar con el tema, pero temporada 15. Es muy probable. Ahora, también es probable, posible, que hablen sobre el DLC Eclipse. ¿Vale? Y bueno, de hecho, antes de terminar con la Reina Bruja, os recuerdo que es muy probable que nos confirmen la fecha de lanzamiento de la Reina Bruja. Lo último que nos dijeron es que la aplazaron a 2022. ¿Vale? Pues, es muy probable que durante esta presentación nos den la fecha de lanzamiento de la Reina Bruja. ¿Vale? Que a punto que será alrededor de otoño. ¿Vale? Digo que las tienen mucho más. Y, por cierto, también es muy importante lo de temporada 15 antes de abandonarla en el vídeo. Porque no sabemos si va a ser una larga temporada de, ponle casi, 6 meses. ¿Vale? Porque aplazaron a la Reina Bruja. Así que, pues eso. Puede ser una temporada de 6 meses o una temporada de 3 y luego otra más antes de que llegue Reina Bruja. Esa es una cuestión que tenemos la comunidad que esperemos que respondan durante esta presentación. La verdad, personalmente, espero que sí. Que nos digan algo. Y es que es muy importante. Porque, uff, el año pasado temporada 2 visitantes, de hecho, estuvo bien para haber sido tan larga. Pero, uff, no queremos pasar lo mismo. Así que esperemos que hayan hecho un mejor trabajo. Y teniendo en cuenta que la aplazaron con tanto tiempo de margen. ¿Vale? Creo que han tenido tiempo de preparar algo bueno para lo que sea que esté por venir. Entonces, ya. Habiendo dejado temporada 15 Reina Bruja, es posible que hablen de Eclipse. ¿Vale? Al igual que aplazaron a la Reina Bruja. ¿Vale? Pues Eclipse probablemente quedó aplazado. No va a salir en 2022, sino probablemente en 2023 o quién sabe. Puede que más allá. De cualquier modo, tienen que confirmarnos esa fecha. ¿Vale? Como mínimo decirnos si va a salir en 2023 o 2024. Digo yo. Y ahora. Después de aquella gran presentación del año pasado. En la que nos revelaron la temporada de los visitantes. Beyond Light. O sea, más allá de la luz. Y las temporadas. Y también nos revelaron la Reina Bruja y Eclipse. O sea, sí. O sea, la presentación del año pasado fue increíble. Y la de este año puede ser igual de increíble o más. O menos. ¿Vale? Pero quiero decir. Es posible que sea igual de impactante. Entonces, además de todo eso. También creo que pueden hablar sobre la última expansión. ¿Vale? Bungie nos confirmó que además de Eclipse. Eclipse. Al final se decidieron por hacer una expansión final después de Eclipse. ¿Vale? Una especie de epílogo. Para terminar la saga de la luz y la oscuridad. Y el que termine esa saga no significa que termine Destiny. ¿Vale? Es muy posible que empiece otra saga. ¿Vale? De cualquier modo. Pues eso. Es muy posible que nos hablen sobre esa expansión. O sea, no hablar precisamente. Pero probablemente veíamos un pequeño tease. Y una fecha. O algo similar. ¿Vale? Porque por ahora solamente han hablado de ello. Lo han confirmado. ¿Vale? En palabras. Pero hace falta pues un pequeño tease. Digo ya. Así que es posible que veamos algo de eso. ¿Vale? Además de eso también veremos fechas importantes. Ya os he dicho la de la reina bruja. Posiblemente la de Eclipse. Quizás esa otra expansión final de la saga. Y también lo que creo que es importante será el calendario de temporada 15. O sea, 100% debería salir entonces. Porque también sale temporada 15. Así que lo tendremos todo de golpe. Y como os digo, ese calendario va a ser muy importante. Porque sabremos si va a durar 3 o 6 meses. Y en el caso de durar por ejemplo 6 meses. Pongámonos en lo peor. ¿No? Ver el tipo de contenido con el que han preparado la temporada. ¿Vale? También. Por otra parte. Es de esperar que durante esta gran presentación. ¿No? Que como mínimo espero que dure una hora. Como mínimo. ¿Vale? Es probable que escuchemos varias palabras de los desarrolladores. Escuchemos a los distintos desarrolladores y managers de la comunidad. Hablar sobre los cambios y novedades que se vienen. Probablemente no tanto centrándose en el sandbox. Aunque seguramente toque en el sandbox también. Pero sí. Ellos hablando personalmente sobre lo que nos espera. Lo cual creo que es genial. Y ahora. Será entonces. Si. Oh Dios mío. Mira voy a dejar eso un poco como blooper. ¿Vale? Me asustó. Mira. Es muy probable. Que. Bueno de hecho. Sí. O sea. Esperamos que sea esa la fecha en la que salgamos de dudas. Sobre si la gran filtración que hubo es real o no. Ahora. Desde entonces. Que hace mucho tiempo que no la mencionamos. Porque personalmente creo que las cosas están bastante bien. ¿Vale? Esperamos a la presentación. Y no hace falta hablar más del tema. Pero. Sí. Es muy probable que entonces salgamos de dudas. Y la verdad. Que siguiendo un poco lo que ha estado ocurriendo. Parece bastante verídica. No quiero ni tocarla. No quiero ni mencionarla ahora. Porque estamos apenas a 8 días en lo que grabo esto de la presentación. Pero. Será entonces que salgamos de dudas. Así que si sois de los que está dándole vueltas a eso. Esperad un poco. Que no queda ni una semana casi. ¿Vale? Además de eso. Un tema importante. Que se filtró. Pero. Que también hemos especulado por varios motivos. ¿Vale? Por guiños. Que nos ha lanzado Bungie. Y por otra serie de cosas. Es. El. Si habrá un crossover con Halo. ¿Vale? Si habrá una colaboración de Destiny con Halo. Lo hemos mencionado por varios motivos. Y en la misma filtración aquella. También lo mencionaban. ¿Vale? Que entre temporada 15 y 16. Arian. Un tipo de crossover con Halo. No voy a mencionar los detalles. ¿Vale? De. De lo que. De lo que dijeron. Que podría venir. Porque había cosas que decía que Bungie quería. Así que es posible que esas no vengan. Ya veremos. También dijeron que iba a venir. Supuestamente. Un montón de contenido de Destiny 1. ¿Vale? Y aventuras exóticas. Y mucho más. Y esto os lo resumo rápido. ¿Vale? Porque puede que eso sea lo que nos espere. ¿Vale? De camino a la reina bruja. ¿Vale? Ya sea una. Un gran temporada de 6 meses. O 2 de 3. Es probable que eso venga entre. Dichas temporadas. De cualquier modo. El 24 es muy probable que salgamos de dudas. No solo porque es la gran presentación. Sino también. Porque después toma lugar el directo de Xbox. Lo cual. Algunos lo están tomando como un guiño. ¿Vale? A que si. Será entonces. ¿Vale? Que. Mira. No lo sé. Personalmente. Si me preguntáis a mí. Mi opinión es que. Le doy bastante posibilidad. Personalmente. Veo muy posible que esto ocurra de un modo u otro. Aunque sea algo pequeño. ¿Vale? Y no tan grande como se espera. De cualquier modo. Es entonces cuando probablemente salgamos de dudas. Y creo que es importante. Luego. También. Teniendo en cuenta. Que el directo de Xbox. Toma lugar después. Esperamos que nos hablen sobre la posibilidad. De que Destiny 2. Venga con Game Pass para PC. ¿Vale? No es nada confirmado. Pero por varias razones. Y porque. Xbox de hecho. Dijo. Que iba a trabajar con Bungie. Para traer todas las expansiones gratis. Al Game Pass. ¿Vale? Mediante Game Pass a PC. Pues sí. O sea. La verdad. Esperamos que así sea. Hay muchas posibilidades. ¿Vale? Porque al menos Xbox quiere. ¿Vale? Y Bungie probablemente esté abierto a ello. Pues por la accesibilidad del juego y demás. Así que sí. Yo lo veo. Y bueno. Por si no lo sabéis. Lo hicieron con Beyond Light. ¿Vale? Y no sé si con más expansiones. Creo que sí. Así que sí. Lo veo bastante posible. Y bueno. Además de eso. Se espera mucho más. O menos. Pero bueno. Sinceramente. Como os he dicho. Si comparamos esta presentación con la del año pasado. Que es que fue igual. ¿Vale? Justo unas horas antes de que lanzaran temporada de los visitantes y tal. Pues debería ser una buena presentación. ¿No? Además han estado hypeando mucho el día. O sea. Hay muy poco que sabemos. ¿Vale? Pero esto es más o menos lo que esperamos. Y bueno. No me quiero enrollar mucho más. ¿Vale? Ahí he tocado los temas que se esperan. Que se discutan durante la revelación. Personalmente. Creo que serán muy importantes las fechas. ¿Vale? Y sobre todo el saber que harán durante temporada 15. Y hasta el lanzamiento de la Reina Bruja. ¿Vale? Dentro de otras cosas. Así que. Bueno. Ahí está por ahora. Decidme abajo en los comentarios. Qué es lo que vosotros esperáis que presenten en esta presentación. ¿Vale? ¿Cómo creéis que irá? Y por otra parte. ¿Qué es lo que querríais que presenten? ¿Vale? En plan. ¿Qué es eso que esperaríais que presenten? El crossover con Halo definitivamente estaría genial. Creo que estaría súper divertido. Aunque sea solo una pequeña cosa divertida. Tampoco algo gigante. ¿No? Pero bueno. Ya veremos. No queda mucho. Apenas 8 días. Este ya parece que es el último vídeo mío. Ya. Hype. Hype. Bueno. Sí. No. Probablemente el hype no termina hasta entonces. Pero. Por ahora. Terminamos. ¿Vale? Dícenme qué opináis abajo en los comentarios. Y como no. Pasaremos por todo eso. ¿Vale? La presentación. Luego el directo de Xbox. Y luego saltaremos a temporada 15. O igual mientras saltamos a temporada 15. Pasamos por el directo todo al mismo tiempo. Aquí en el canal. Así que no os lo perdáis. Para dicho eso. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. E iros. A checar otro vídeo. Adiós. Decidle a vuestra madre que la queréis. 10 mil dólares queias. Par boot. Gracias por ver el video.